Si estás sufriendo de dolor de espalda causada por discos herniados, lo mejor que puede hacer es moverse y ejercitar lo más pronto posible. Mucha gente piensa que estar acostado le va a ayudar, pero es lo contrario. El disco es una estructura que no recibe mucha circulación y nutrición. La forma en que el disco recibe nutrición, se mantiene saludable y se repara es con el movimiento de la columna vertebral. Eso quiere decir que el ejercicio es muy importante si quiere reducir y eliminar su dolor de espalda. Si está sufriendo de dolor de espalda, es importante que reciba atención médica. En nuestra clínica, ayudamos a eliminar los dolores naturalmente y le enseñamos ejercicios para su problema. El doctor está dispuesto a mejorar su salud y a contestar sus preguntas. Llámenos ahora mismo al número en la pantalla. Gracias. 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 Gracias.